Este dos mil dieciséis, seguimos haciendo lío, lío, con las mezclas en vivo, con las mezclas en vivo de Wesley Omar Man, DJ, con música cien por ciento católica. Pida información de cómo hacer para que llevemos las mezclas en vivo a tu comunidad. Marca cuarenta y dos veintidós veintisiete cuarenta y ocho o busca en Facebook como Wesley Omar Román. Estamos agendando todo el dos mil dieciséis, apresúrate, aparta tu fecha y hagamos lío, 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 con las mezclas en vivo de Wesley Román, DJ.